Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar tu email o Gmail de tu cuenta de EpiGames, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que haremos será darle clic en la parte derecha de arriba, aquí nuestra cuenta de EpiGames, le damos aquí en cuenta. Nos abrirá una ventana de internet ya ingresado en nuestra cuenta de EpiGames, ¿vale? Pues nada, podemos seguir el proceso desde aquí o si no, podremos ir a Google y escribir EpiGames, le damos el primero link. En la parte derecha de arriba en este muñeco le damos un clic, te pedirá tus datos de tu cuenta, tu email y contraseña lo pones y ingresas a tu cuenta. Luego pasando el ratón aquí, bajas hasta la opción de cuenta y nos traerá hasta aquí donde estamos actualmente, ¿vale? Para cambiar el correo, le daremos clic aquí en ajuste de la cuenta al lado izquierdo y venimos aquí donde dice dirección de correo electrónico, le damos este pequeño lápiz para cambiar el correo, ¿vale? Dándole clic ahí al pequeño lápiz, aquí ahora tendremos que poner el nuevo correo electrónico y le daremos clic en continuar. Vale chavales, acabo de poner el nuevo correo, ¿vale? Le puse ahí donde os he dicho, le di continuar y aquí para continuar, ¿vale? Se nos envió un código de seguridad a nuestro correo de nuestra cuenta, ¿vale? El correo principal que todavía no se cambió, ¿vale? El correo actual de tu cuenta ha recibido un correo de Epki Games, ¿vale? Entonces entraremos en el correo que todavía tiene tu cuenta para mirar qué código es este porque es el código de seguridad, ¿vale? Vale chicos, como había recibido varios correos, ¿vale? De confirmación de código y tal, tengo que mirar cuál es el último y el último era este de aquí. Me he equivocado de código, ¿vale? Entonces este no es, voy a poner ahora el nuevo y le doy en continuar, ¿vale? Ahora lo que nos dice, verifica tu correo, verifica tu dirección de correo electrónico actualizado, o sea, el nuevo correo que hemos puesto, ¿vale? Hemos recibido en este nuevo correo que hemos puesto un correo de Epki Games, ¿vale? Vale chavales, como os decía, vas a entrar ahora al nuevo correo, os dejaré una captura de pantalla del nuevo correo que he recibido, ¿vale? Al nuevo correo, le das en el botón azul, os dejaré una captura de pantalla aquí, dándole clic a este botón azul o al link que hay abajo, vas a confirmar el cambio de dirección de correos, ¿vale? Entonces entras en tu correo electrónico, abres el correo, le picas a este link o al botón azul y confirmarías el cambio de dirección de correo, ¿vale? Importante que tienes que entrar en el correo en este mismo navegador de internet que estás haciendo el cambio y estás ingresado en tu cuenta de Epki Games, ¿ok? Pues yo no voy a hacer este procedimiento, le daré clic en cancelar y le daré en cancelar, solo era un tutorial, ¿vale? Y nada chicos, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo videotutorial